de todo lo que tiene que ver con moda. Mi querida Susan, nos encanta que vengas para acá, Susan Estripciano, porque ahora vamos a hablar de la moda para otoño. Otoño llega, tenemos que cambiar un poco los colores en nuestros clósetes, tenemos que empezar a sacar esos colores oscuros, hay muchas cosas que tenemos que tener en mente y te traje unos ejemplos para que tengamos todo en cuenta. Metálicos. Metálicos. La línea de Rebecca Taylor nos muestra unos ejemplos. Ese vestidito fabuloso negro que tú tienes en el clóset lo vas a reemplazar con metálicos. Estas líneas de telas metálicas son esenciales para el cóctel, para salir de noche y de verdad que hacen destacar cualquier tono de piel. Excelente. Que me parece súper lindo. Seguimos aquí con el... Aterciopelado. El aterciopelo es la tela que va a reemplazar el cuero, aparte de eso también va a reemplazar como esa chaqueta de cuero negra que llevamos siempre. Te voy a contar por qué. Mezclando los metálicos con el aterciopelo, con las faldas largas a mitad de rodilla, Rebecca Taylor nos muestra que se pueden hacer divinas. Una mezcla divina porque este vestido lo puedes usar de noche como para un cóctel o para otro y es un vestido que va a ser para tocar la piel. Mirán del acabado de la parte de abajo, de la falda. Muy femenino. Lo vimos en la semana de la moda en Nueva York que vemos como este toque muy femenino en las telas y telas que destaquen las pieles en diferentes tonos porque eso se trata, de tener un vestido que de verdad luzca en las pieles de varias mujeres. Ese me encanta. Prepárate. No solamente el aterciopelo está de moda, pero obviamente en estas telas y colores, tipos de pieles de todos los tipos de animales. Esta chaqueta de Rebecca Taylor me parece una cosa espectacular. Ahora, si vamos a invertir en una pieza que sea una chaqueta que nos lleve de otoño a invierno, que sea de aterciopelo, pero de una tela totalmente diferente y las pieles, las telas imitando las pieles de los animales, imitando las pieles de los animales, son lo máximo y lo más en para este otoño. Ese color verde me parece que está súper espectacular también. A mí lo que me encanta del verde es que nos salgamos de lo tradicional negro que tenemos 20 chaquetas negras ya en el closet. Sí. Entonces busquemos colores diferentes. Y eso es lo lindo de la tela de aterciopelo, que es clásico, es elegante, pero estamos viendo cortes más modernos que corten, que van, que nos hacen como líneas un poco más cortas y modernas y el color verde es divino. O sea, es totalmente diferente. Nadie va a tener este color. Entonces busquen el aterciopelo, busquen chaquetas y piezas que tengan pieles de animales, los metálicos mezclados con el aterciopelo, ese vestidito que definitivamente... Divino. Me encanta. Aparte nos vamos a vestir más rápido, porque es el vestidito, la chaqueta y estamos listos. Y de esta manera no vas a fallar este otoño. Y estos looks pueden ser súper chéveres para cóctel, evento, esto me imagino que es algo mucho más elegante, ¿no? Claro, ese es un poquito más elegante, pero incluso lo podemos mezclar con una chaquetica de jean o una chaqueta de aterciopelo y lo podemos bajar un poco si vas a cenar o a brunch con las amigas. Y las chaquetas creo que las podemos mezclar con faldas, con pantalones. Entonces son esas piezas que de verdad que nos van a llevar de otoño a invierno y vamos a lucirnos, y muy importante, a la moda. Ay, no, esto me encantó. Yo voy a ir a buscar mi chaqueta aterciopelada, ¿no? Mi querida Susana, te queremos muchísimo. Gracias por venir aquí y compartir todos estos tips para que esté usted a la moda y obviamente luzca como una estrella, como Susana. Mírenme qué bella está hoy. Así que nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias, Susana.